Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar, pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchas te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Peleamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche, bebé, me traje la puerta por si me meto en un libro Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de estos pulas Motos full de gasolíga, pita, esos climas llegan Con la guay y ti me dice, Fercho Qué rico se lo metí esa noche Rangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso dos, ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos El party es más cabrón si tú te sueltas Unとか El party es más vale De tal manera De tal manera Queisz Scovas Verso Suboc De tal manera De tal manera Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te vi puesta pa'l Gino, para el vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Pusiste hasta al yendo a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste al mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero ni a lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Tú solo dime cuando quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que, bebé, tú eres la neta Pero solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Perreito lento y adentro terminar Si no falta que te decidas pa' irte a buscar Perreito lento y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Porque las sustancias son más que las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a.m. y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Lo quiero repetir pa' la p***a ya Pero nunca pensé Iba a ser mi último día ¡Hasta la próxima! Así que la próxima! ¡Hasta la próxima! Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y lo prendemos pa' la seca, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y lo prendemos pa' la seca, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que no vaya mal, estoy a por azar Tenemos justas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Notamos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te va con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Te va con alguien pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Ya, 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 ya Eh, ya, 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 ya Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Que esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Que esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Que rico tu mamá Te voy a dar la permanencia Excepto título de eminencia Joder, le tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Pero no pierda la permanencia Pero no pierda la esencia No, no, de Carola No, 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 no anda sola No, no, no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica te me mola Yo soy fan de esa popola Me la pica y la gendo La coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal Mami, llévame en tu hola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Que esta noche no le bajes No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!